Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algunos de los mejores ilustradores digitales que hay en la actualidad. Vamos a entrar directamente en ArtStation, que los que no lo conozcáis es una página muy molona donde están los mejores artistas, donde suben sus porfolios, hay directores de arte, concept artis, de todo lo que queréis encontrar. Ilustración, 3D, animación, todo lo que os mole de ese mundo está por aquí. Es súper recomendable para copiar, ¿verdad? Para copiar. Para tener nuevas ideas y hay que copiar a otra gente. Hay que copiar, no hay que robarle el arte y decir que es tuyo, pero hay que copiar para aprender, inspirarse, para crear y esas cositas. Sobre todo, está muy guay porque aquí hay procesos, además. Sí, en esta página tenéis mucho contenido de una misma obra, os ponen a lo mejor un vídeo del proceso, os ponen bocetos, os ponen, yo qué sé, del 3D, te ponen eso, una figura que puedes incluso mover muchas veces sin ponerla en la posición que quieras para verlo. Hay de todo. Así que en este vídeo vamos a ver concretamente tres artistas que tienen un toque así como a mí me gusta, más mezclado entre rollo impresionismo y colores así guays. Así que vamos directamente con el primero y a ver qué nos encontramos por aquí. Vale, este es el primero que he encontrado, que se llama Tomás Osan. Tomás Osan, muy bien. Y nada, ¿qué podríamos destacar de este hombre? Pues así en primero que hace unos estudios muy, muy chulos de luz y sombra, un poco exagerado. Un poco locos ahí el color. Pero son estudios, o sea, no son nada... Ahora miramos el perfil a ver si tiene cosas más acabadas. Sí, el rollo trazo me gusta mucho. Pero mola mucho el trazo. Lo he elegido porque a mí me ha salido este de arriba y el color me ha llamado bastante la atención, el rollo gesto, que sabéis que me gusta mucho lo del gesto y demás. Y bueno, la temática pues tampoco es que me dijese mucho, pero vamos, veis que el juego así de colores también muy saturados, está bastante bien integrado en los de abajo. Nada fácil, por cierto, pero hay que saber mucho de color para meter ese rospa fucsia y que no parezca que se te ha caído encima de un yogur de fresa. Vamos a ver el perfil, si hacéis clic aquí podéis ver el perfil completo con todas sus sobras y demás. Y aquí lo tenemos. Tiene un poco de todo. Hay cosas que son como más sencillas y más aburridas, digamos, y luego hay estudios muy guays, como por ejemplo, a mí este me mola mucho. Sí. Porque es como mucho mancha, toda la zona del techo es como, podría ser cualquier cosa si lo ves sin mirar la mitad de abajo, pero funciona muy bien, el encuadre está curioso, la paleta de color es diferente totalmente a cualquier cosa que te puedas imaginar y eso está trabajado a manchurrones y se entiende muy bien. Sí, sí, perfecto. O sea, está trabajado a nivel lumínico y tal lo suficiente para que con unas manchas simplemente... De hecho, podéis ver cómo empieza una cosa que yo digo mucho en mis vídeos, que es que hay que empezar y dejar las cosas, pues la gente borra mucho enseguida y corrige, y yo digo que hay que dejarlo porque eso luego va dando, aunque se tape, va quedando y va dando riqueza al dibujo, ¿no? Y ahí empiezan unos colores exageradísimos y va ajustando. Sí, y va ajustando. Muy, muy, muy bueno. A ver qué más tiene por aquí. Luego veis que tiene también alguna cosilla un poco más realista y tal, pero a mí personalmente es que me gusta mucho, de este tío lo que estoy viendo, me gusta mucho la mancha. Este, por ejemplo, eso, el rollo desdibujado. Mira, estos me molan un montón. El juego con pinceles así más texturizados, más rollo impresionismo, colores súper locos, me mola mucho. Pero muy bien integrados y muy bien trabajados. Es decir, hay que saber mucho de color y tener mucha experiencia para hacer este tipo de cosas. Aquí son, literalmente lo ha titulado paisajes abstractos, o sea, o abstraídos, ¿no? No es exactamente abstractos, sino cosas que, bueno, este tío va manchando, va buscando texturas y cuando tiene algo que, zas, le cuadra, pues lo transforma en un paisaje, ¿verdad? Este azul puede ser cualquier cosa, pero es que se ve la profundidad y la perspectiva, curiosamente, ¿no? Y para eso hay que... Estaría bien saber cómo, qué procesos y tipos de pinceles también, porque los acabados son bastante curiosos también, los trazos y demás. Estos aquí sí que hay algunos que son abstractos, casi 100%. Pero funciona mucho. Son estudios, no sé cuánto tardarán en hacer uno de estos, pero imagino que son estudios relativamente rápidos. Sí, hay artistas que comparten más del proceso, concretamente en el vídeo que hemos hecho para mi canal, había uno que subía todos los bocetos, en fin, casi todo lo que hacía, bueno, para compartir generosamente lo que hacen, pero fíjate que hay maravilla. Este, por ejemplo, me flipa. Me gusta mucho. Y ya te ves, son cuatro manchas así, bien puestas. Muy bien puestas. Un buen uso de los contrastes también, y de la paleta de color y demás. Muy guay. Muy bueno también. Sí, sí, sí. Esas masas negras. Espectacular. Le metí un poco de colorín y tal. Lo que estamos viendo en casi todos los artistas, que son... Porque si te vas al final de la cola, ya te empiezan a salir artistas más de andar por casa. Sí. Y incluso alguno de andar por el baño de la casa, de no salir al resto. Pero es verdad que los más top tienen muchísimo trabajo de práctica, ¿verdad? Sí. Mucho boceto, mucho sketch, mucho estudio de luz y de sombra. O sea, se nota quién trabaja más y quién trabaja menos. Sí, se pone aquí el puesto del tío. Concept, visual developer, imagino que sea. Muy interesante. Tomás Osang Muir. Vamos a ver el siguiente. Que este me fascina. O sea, este está brutal. De hecho, no sé... ¿Este tendrá 3D? Pues es que a veces es un poco difícil de decir. Si un dibujo está empezado en 3D, en 2D, fotografía... Tiene la texturita de árbol ahí... Sí, o sea, muchos concepts se apoyan en fotografía para desarrollar más rápido las cosas. Que hay que saber hacerlo. Sí, sí, que no es como... Porque eso no es... Si te escupí una foto y ya está, has hecho trampa. No, hay que saber. A ver qué más tiene. Pero, claro, es que tienes... Claro, hay perfiles en los que te das cuenta de que ha salido alguna cosita buena por casualidad y hay otros que te metes y directamente te dan ganas de tirarte por el balcón de tu casa. Sí, sí, sí. Creo que tiene bastante mezcla entre 3D, foto, pintura. Sí. Pero en cualquier caso, aunque no sea pintura 100%, creo que es bastante interesante. Es que está muy bien jugado. Me gusta siempre verlos desde fuera para ver los color keys, digamos, lo que serían las paletas de colores desde fuera para ver cómo consigue las distintas atmósferas. Pues eso, tonos cálidos por aquí, luego te tira hacia frío, son tonos más verdosos. ¿Y cómo te consigues esas sensaciones diferentes? Es que mucha gente se está yendo a técnica mixta de 3D, fotografía y tal, pero hay que decir que está pasando lo mismo que pasaba con los primeros artistas digitales. Que decían, no, eso es trampa, lo hace todo el ordenador. No, o sea, cuando tú pillas una foto, la transformas en otra cosa totalmente diferente, basándote en eso y funciona como esto, no es casualidad. O sea, no eres un pringadillo que se ha puesto a copiar cosas. O sea, hay que saber mucho. Y de hecho, este tío tiene una, he visto aquí que tiene una sección con sketches rápidos y probablemente sean cosas hechas de la nada. Mira, aquí por ejemplo, me parece, ahí pone sketches, que te los filtra un poco y claro, ves unas cosas que no es casualidad que este tío dibuja, que como dibuja, utiliza lo que utilice, la técnica que sea. Me flipan los paisajes así, rollo como de ciudad así nocturno y tal, y los de en plan nieve todo muy clarito y tal, me fascina. Me encanta, me encanta. Ya además me flipan estas cosas porque yo soy de dibujar mucho y la gente que hace cosas tan sueltas y funcionan me... Sí, mira, te pone aquí el modelo 3D. Sí. Que eso lo hemos dicho en los otros vídeos, pero os lo decimos aquí. Podéis descargar las imágenes para verlas en profundidad. Si te ponen el modelo, yo creo que también podrías descargarlo solamente y tal, o sea que es súper buena esta página. Sí. Vale, pues eso, Logan Turner. Turner, Turner. Y vamos a ver el último que tenemos por aquí, que este ya sí que es impresionismo, aquí esto parece tradicional, yo diría que podría serlo perfectamente. Yo creo que sí, es complicado decirlo. Sí. Porque hay veces que no lo... Aquí por ejemplo no pone qué medio ha utilizado, pero te quedas un poco así y no sabes si sí o si no. Tiene pinta de ser tradicional y de que hace mucho en tradicional. Sí. Este artista tiene muy buena pinta. Tiene... Sí. A ver, vamos por aquí. Bueno, este es tradicional, ¿no? Yo creo que sí, yo diría que sí. Porque, a ver, si tienes buen ojo a veces en una pintura digital ves algún rastro de pincel que dices, ah, vale, es digital. Por muy bien hecho que esté, yo, por ejemplo, con el painter puedes hacer estas cosas y cuesta mucho distinguirlas. Si no estás muy entrenado en arte digital, cuesta, pero es verdad que hay gente que empieza sus obras, las pasa, edita la foto, la deja bien iluminada y dice, le voy a dar un par de toquecitos digitales y no está claro, ¿no? Pero bueno, pero bueno, en cualquier caso son unas pedazos de obras de arte brutales. Yo este le he visto en algún sitio. En algún lado, de hecho, yo creo que a este tío le sigo en Instagram. Yo que soy malo para los nombres. Sí, este me está molando mucho así de lejos. Sí. Me gusta, no sé qué es exactamente, no sé si es por los colores o la sencillez o qué, pero me mola mucho. Y luego he visto por aquí arriba, eso que trabaja también algunos estilos un poco más rollo personajes en vez de algo más fotográfico, más realista, pues un rollo más, eso, un efecto rollo personaje y alguno más cartoon quizá. Sí, tiene un toque más estilo, no sabría decir, más, me recuerda a videojuego, ¿no? El rollo videojuego, las proporciones un poco más. Claro, es que la gente que sale aquí normalmente son profesionales que les encargan de todo y como saben hacer de todo porque se le ocurran mucho y dibujan mucho, pues, claro. Brutal. Sobre todo ahí se nota que son gente que sale mucho de la zona de confort, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si hay gente que ves un estilo muy concreto y muy delimitado que solo suben eso, pero hay muchos que se ve que hacen una cosa que es la que profesionalmente más les piden y luego muchísimo trabajo de práctica, de prueba, etc. Sí, y hay estudios de mancha, joder, buenísimos este estilo. Bueno, eso es un óleo, eso sí lo ha puesto, el medio es... Sí, sí, es brutal, me encanta. Y me parece súper difícil conseguir estos resultados, vamos. Sí, sí, además estos dibujos a la prima, así sin hacer encaje y tal, son muy buenos. Pues nada, nada, artistas, artistas mil aquí, ya como siempre decimos, no os deprimáis después de ver estas cosas. No, no os deprimáis. Yo ahora me voy a una esquina a llorar y ya veré cómo remonto, pero sí, sí, aquí hay muchísimo crack de todos los estilos y eso, de 3D, de videojuegos, que mezclan foto con lo que sea, o sea, aquí va a haber de todo y están los mejores del mundo mundial. Bueno, entonces hay que entrar con buena autoestima, sabiendo que te vas a encontrar eso y hacerlo para aprender, para inspirarse y para practicar y mejorar. Así que os animamos que le echéis a un ojo a Artestation si no lo habéis hecho. Esto va a parecer una promoción de Artestation, 3 vídeos hablando de Artestation. Artestation ni nos ha pagado el café siquiera, nada. No, podemos escribirles, oye, si no nos pagas 50.000 euros no subimos ninguno de los 3 vídeos. Sí, pero como nos debemos a nuestro público ya que aprendáis mucho y os inspiréis, pues... Y si os gustan este tipo de vídeos dejádnoslo en los comentarios sobre qué os gustaría que hiciésemos, si queréis que hagamos un vídeo sobre 3D a lo mejor o sobre lo que sea, dejádnoslo en los comentarios. Y nada, y sugeridnos a Artestas, que también nos gusta, que nos dais muy buenas ideas. Sí, 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 sería interesante. Y eso, si os ha gustado el vídeo dándoos un buen like, si no estáis suscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.